Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video de la noticia del mundo de los videojuegos Estamos a... estoy grabando esto sábado 3 de agosto si no me equivoco, si Estamos en internet de juegos, actualizamos la pagina, estamos en la pagina numero 1 Como siempre fans se han cansado de esperar a que Bloodborne salga en PC Así que se han puesto a trabajar con un remaster Pues ya está, ya hemos terminado con la noticia ¿no? Ya tenemos Bloodborne para PC Me equivoqué con Valorant, cambiaremos la historia de los videojuegos Joder, que experiencia, ¿verdad? Me he terminado en 3 de juegos, pero hay que hacer el video ¿no? Y me tengo a fitar chaval, me da mucho asco tener la barba así Equivoco, firma la mala noticia sobre Abowen, el RPG de fantasía de Ossidian Se retrasa y se lanzará a principios de 2025 para dar un respiro a los jugadores ¿Un respiro de qué? ¿De qué? ¿Un respiro de qué? ¿Del Hellblade? ¿Del Starfield? Lo puedo entender por temas de Game Pass Pero dar un respiro Si me dijeran que van a pulirlo para que no salga como el Redfall Pues vale, te lo compro Lo mismo que hizo Nintendo con el Zelda Breath of the Kingdom Que lo retrasó un año para poder pulirlo Que saliera lo más pulido posible Con los menos bugs posibles Sin glitch, sin fallos Joder, lo que le falta al Pokémon Escarlate Púrpura Aunque es un juego perfecto Es un juego de 10 ¿Vale? Ya sabemos, los gráficos no es lo más importante Hay que diferenciar gráficos y estilo artístico Puedes tener gráficos Cartoon Ya está Estilo anime Y de Dragon Ball Si me imaginas Dragon Ball En el parking 0 Espectacular De locos Darksiders La llevo Década escuchando este sonido de Star Wars Como si fuera pura ciencia En realidad La nación de una La excursión Esto Esto que tiene que ver con videojuegos Hemos enfrentado el teletrabajo Y la vuelta a la oficina durante años Pero la peor opción de todas Según un Mega Estudio Es el trabajo híbrido Aquí pone 3D Juegos Trivia Aquí pone Cine TV Tío Minijuegos Tecnología Selección No sé yo que tiene esto que ver El juego más oscuro de Disney Lo hizo el padre de DXX Y su remake ¿Veis la versión que vivimos? Juan, entonces Así es Epic Mike Mickey Rebushet Esto es espectacular Eso es Pokémon Joder Ahí aumentando Tengo hace una cosa Pa 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 Incepta No Que tengo Advertada la pestaña Eso Tengo una Abierta una pestaña Bueno Tengo abierta la pestaña De YouTube Vale Claro Para cuando Para preparar el vídeo Incluso debería haber Abierto otra pestaña Totalmente Diferente Y haber puesto la subida O sea En subir vídeo Aunque tenga que grabarlo Es decir Ya lo tengo todo hecho Tiene un gran futuro Tiene un gran futuro Por delante Con amistad totalmente Comprometida Bueno Se podía ver Seguro Para jugar este fin de semana Y según De un viejo amigo De 2008 Dos equipos italianos De primer nivel No estará en la eSports Un contrato exclusivo Con Conami Deja fuera Milán Y Inter Inter de Milán No Entradas al partida Del partidazo De 5 De DJ Mario No me interesas No me interesa Digimario No me interesa Ibai No me interesa Esa gente Si yo me goleará con ellos Pues mira Me interesa Interés puro y duro Rockstar sorprende Todos con un vale Nada Venga Todos los motivos Detrás de la peor Ola de despido De Intel Desde la rivalidad Con Taiwán Hasta los años En números rojos No me interesa La temporada 5 De día Lo encuentro Viene con un par Las notas Superan Las 10.000 Palabras Y aún Simplice No ha comentado Todas sus novedades El coche más De los más Se convierte en un mini PC Gracias a un invento Inspirado En el ciber truck De tesla Poké Mundo misterioso Que me parece Muy lamentable Que no tenga comentarios Vale Y esta Y esto tiene un comentario Esto tiene un comentario Esto tiene un comentario Esto tiene un comentario Esto tenga 6 Esto tenga 5 Me parece muy lamentable Que un juego Tan maravilloso Como fue el Pokémon Mundo misterioso El equipo del jetter rojo Para que enviar van Y el equipo del jetter azul Para DS Me parece muy lamentable Y muy mal Que no tengan Una noticia Y además De esto Yo me compré Una revista Vale Donde te venían Los cómics Vale De esto En blanco y negro Que vale Los tengo ahí Bueno Comics Manga Vale Esto es lo que yo quiero Esto es lo que yo quiero Dejo su trabajo Para rebuscar la basura Ahora esta TikToker Confiesa Haber ganado Más de 80.000 dólares Y genera debate En la sociedad americana No producto en moda Solo cepillo de diente Un segundo Tengo Necesito un pañuelo Ya encontrado pañuelo Cepillo inteligente Que aprovecha la AIA Y pone en peligro Tu privacidad Que pasa Que te dice Este tío tiene mucha carie Contáctame Vamos a usar Vamos a enviarle A esta persona Por correo Y vamos a hacer Que le aparezca En la noticia En la noticia De móviles Que le aparezcan Cosas de Dentistas No lo entiendo O Sar O yo que se Manchas Manchitas Lo que se Por poner lo que sea Tampoco veo yo mucho Alemania crea Un prenderá Intensustible Que dura más de 200 años Pero no es capaz de guardar Casi ningún documento Jugar Legacy 2 No está anunciado Oficialmente Por sus creadores Buscan trabajadores Con experiencia En mundos abiertos El RPG con combate Es un RPG gratis Y en solo dos horas Ha reunido A miles de juegos En Steam Vale Empieza con buen pie Pero tropieza en reseñas Pues este me la apunto Porque si es gratis Me la apunto Amigo Batman Vale La serie animada Me parece maravilloso Este trabajo Fue ser una categoría De un juego olímpico Así es Cómo quedaría El podis Según un estudio Cibersectora de Tesla Llegada Fortnite El Rubius Ah Nintendo registra Una caída de ventas Del 41% En sus juegos Aunque se espera Que la gran N Cierre en positivo Cierre en positivo Con Zelda Y Mario Y Pokémon Con Pokémon Lo hemos visto aquí Pokémon que es lata Ya ha llegado A los 25 millones De copias Joder No 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 Vale No Hemos jugado A Zerter Vale Cascón Vale Esto Aunque no esté Aunque no sea español Aunque no Bueno Tres de juegos Vale Eh Vale Eh A Zerter Vale Vamos a ver Las mejoras que tiene Eh No es una RT 3090 Pero esta tarjeta gráfica De MD Te permitirá jugar a todo 4K Ahora su precio Es más bajo Hasta la fecha No es una RT Es una RT Es una RT X 4.090 ¿Verdad? 11 años Y 453.000 seguidores Y 600 líneas 600 líneas de código Hay un niño en China Que es el joven El joven celdo De las cohetes Dí que sí Inter anuncia Habla de despidos La única que está contratando Gente es Capcom Y Nintendo Todo lo demás Despidiendo Sobre todo Playstation Playstation Sin Microsoft Ni la confianza De Blygain Y Steam Ni Valve Existiría Si fueran los 13 años De Gabe Newell Al frente de Windows Apple no se arruga Con el iPhone 16 Pro Max Y tiene en mente Crear su móvil Tras Más grande Hasta la fecha AMD AMD Gracias a Isushi Ryokin Lo ha baneado por vida Pero ahora le pide ayuda Para salvar el LOL En todo un continente Tallerun Tiene la misión de rescatar El DC No tiene ni puta idea Una Youtube Utiliza ilustraciones de Pokémon Para enseñar biología Y lo sube a TikTok La gruesa forma de aprender Me parece interesante Siempre Geta Sandera Tiene un sinfín de detalles Y funciones Y todo es Y todo es gracias A que los miembros de Rockstar Se volvieron locos A la hora de crear novedades Claro Apple se ve obligada A autorizar las aplicaciones Torrey Y las descargas ilegales Están a punto de llegar al iPhone Ya sabe Ahora que es de Puli Lober No está en boca a todo Hay algún momento De hacer justicia Al juego Que consiguió estar a la altura El de Lober No puede ser Es un juego absurdo Vale Si Vale Más antiguas Página número 4 Eh 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 Hay una noticia Esta ya estaba aquí A lo mejor hay una noticia nueva Vale La de Globo No está La de Globo No está Vale Una nueva imagen Muestra los cobras De iPhone 16 Pro Y sorprende por la ausencia De un tono muy popular ¿Cuál? El dorado Amazon anuncia 21 juegos gratis De agosto De 2024 Para miembros Prime Gaming Uno de los juegos Vale Flanor Controlarás a un 8 Y su hacha Que eres Thor Pero en vez de un martillo Un hacha Tío Bueno El stonebreaker Bueno El rompetormentas Es un hacha Es un hacha Con agua Y la vuelta A la esquina El mítico estudio RPG De Sirian Ya está trabajando En otro proyecto Y lo van a retrasar En fin Lo que tiene Vale Todo sobre la temporada 2 Del juego del calamar Fecha de estreno Esto que tiene que ver Con videojuego Y además Por si te lo perdiste No lo entiendo Las películas más esperadas De Decep Acaba de terminar Su rodaje Para James Gunn Superman trata Sobre un hombre bueno En un mundo Que no lo es tanto En un mundo Es una basura Ya lo digo yo Equivoquíen Impresionar a todos En uno de los eventos Más importantes De este verano En la que es como Estará el título De Indiana Jones Y otros juegos esperados De Indiana Jones Y el gran círculo Me he dado cuenta De que no valgo Para boxear No me interesa El gran evento De Disney Está al caer Y los videojuegos Serán una gran parte De las novedades Del D23 Apunta A tener novedades Marvel O Star Wars Un crossover Alguien denunciaba Software Porque el Dendy Es muy difícil Y ha puesto fecha ¿En serio? Madre mía La gente está fatal Hace 11 años Se dijo que Deadpool Costó más que Red Dead Redemption Sonó tan loco Que muchos se lo creyó Pero el presupuesto real Fue ínfimo Oble de Marley Queda Nintendo Y la deja A un precio Y la deja a un precio Para no dejar escapar La Little No me interesa La Little Me interesa O la OLED O la normal Portugal se encuentra Que tu ratón Sea como Netflix Lo quité Y le da vueltas Le da de una suscripción Para Estamos loco ¿O qué? El destino del universo Está en juego Un experto en seguridad Da la voz De alarma con la AI Y alerta de la grave consecuencia Me da igual El juego de carma Vislumbra su final Segunda de la temporada Mitiga Doctor Who Requisitos mínimos Vale Eso sí Es de Star Wars Vale Tengo que darme caña Tengo que darle prisa Es que posiga la vanguardia En cuanto a Discord En consolas Y su nueva de actualización Lo demuestra Charlar y hacer streaming Será más sencillo Ahora Pues ya está ¿No? Es que con este título No tengo que entrar A la noticia Dice que Xbox Va la primera Es la primera Ojo La primera La primera Que tiene Que mete Discord En consolas Con una actualización Y lo demuestra Puedes Puedes hablar Y hacer directo Ahora Bueno Ahora Antes se podía Pero ahora Es más sencillo La nueva moda Dentro hacker Es robar los datos De sus víctimas A través de los buzones Tradicionales Pues muy bien Amigo Me enseñaste tus coches Me enseñaste Me enseñaste Tus coches Nuevos Dos días Antes de despedirme Los ex empleados De Bungie Piden el cese De su CEO Mientras reacciona A los despidos Eso hablaremos La velocidad máxima Pero la velocidad De conexión A internet Está a punto De a un giro De 180 grados Gracias al concepto Ultra Ethernet Nada En los 90 Hubo una pelea Entre Coca-Cola Y PSY Que se encadenó Una de las mayores Modas de la época Ahora los gaches Transparentes Ahora Ahora han vuelto Media Martins Es un motor gaming Vidal para jugar 1080p Gastando poquísima Nada El mío es mejor Pocos se han dado cuenta Pero el dragón No es el único enemigo Que se repite En los souls Hay una criatura La babosa En fin El nuevo personaje De Fills El último invento De Samsung Será Está funcionando También Que se ha agotado En casi todos los países El Ring Fit El anillo inteligente Netflix desafía a Disney Y Pixar En su terreno Con la nueva película De fantasía Del creador de Toy Story Ya hay tráiler Y fecha Buena noticia Sobre el futuro De Pokémon Game Freak Se está preparando Para aplicar nuevos juegos Oh Me interesa Papu Valdog3 Tiene un bug Tiene un bug Que bloquea Una de las opciones Más importantes Un grupo de NPC No puede usar Su ataque tradicional En combate Luego comprar una 3DS Y las redes Estalla Estalla en contra Y la respuesta De los youtubers Ante las acusaciones De especular Es que Yo creo que Yo creo que Ahora Nintendo Debería de volver A fabricar 3DS Es decir Eh señores Vamos a fabricar 10.000 3DS Pan A la venta Tío Ahora es el momento Ahora 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 hay especulación Ahora hay especulación Amigos Ahora es el momento De volver a fabricar 3DS Ahora es el momento De fabricar 3DS Vale Hay que volver a fabricar Las 3DS De acuerdo Eh Ya preparas Una Indiana Jones El sombrero Vale Playstation Anuncia Los 3 juegos gratis De agosto Bueno Gratis Tienes que estar Suscrito Al Playstation Plus La NASA Lo encerró Un año Simulando La vida En Marte Y ahora Les ha preguntado A que Han dedicado El tiempo Hubo muchos Juegos De estrategia En Playstation 4 No sé Yo no lo he sentido O sea Si que La NASA Lo encerró Simulando Que estaban En Marte Simulando La vida En Marte Y ahora Les han preguntado A que han dedicado El tiempo No sé Padre Del The Ring Vale Mal duvete Ubisoft Debate ¿Puede un juego Bajar su valor De 3.800 euros A solo 50 En pocos días? Si Final Fantasy 16 Marvel Spearman God of War Dark God of War Ration Clan Horizon For the Grand Turismo 7 El nuevo Unimento De Sony Para los Gamers Es Magnum Un guante Que permite Llevar La velocidad De la mano Más allá De los límites Humanos Claro Trampa Eso es Trampa Eso es Trampa Eso es Para Eso es Para Esos guantes Te permiten Terminar Los juegos Más rápido Si por ejemplo Si un juego Te dura 20 horas Pues con eso Con el guante Te puede durar 10 horas Y claro Y ahora Y al comprar Otro juego Pues claro Como como Playstation 5 Tiene tanto juego Disponible Nada Microsoft Hasta más que nunca Y la ya Ya está a punto De mirar Por la lentitud De los beneficios Hace 14 años Estados Unidos Compró Vale 1700 Playstation 3 Para construir Un superordenador Tan barato Como funciona Es que Asunito El nuevo juego De Sinchan Ya tiene El problema Es que Neado Es que Neado En Carbon Police Está Solo un PC Ay amigos Yo tengo PC El cambio El cambio De Deadpool Loverno Que todos pensamos Que no veríamos Jamás Cree que Lo había Cree Lo veríamos jamás Cree que lo había perdido Para siempre No sé lo que Vale Nada Aquí en antiguas Digamos 18 minutos En Pokémon Revolucionada Están las piedras Pero Que lo hagan También En el mundo real Está muy lejos De ser ciencia ficción 150 euros Por un juego De hace 9 años Tras el éxito De Deadpool Y Lobezno Los especuladores Se hacen de oro Con el hack and slash De Marvel A ver 90 kilómetros De Zara Lanzarote Una isla Que aparece Y desaparece Coño Esto es La isla Espejismo Del Pokémon Esmeralda O Platy Del Rubí Y Zafiro Esmeralda Rubí Omega Y Zafiro Alfa La isla Espejismo Que se puede ver Desde Pueblo Oromar Microsoft Sigue teniendo Problemas Para vender Equipo Va Mira El sillón De Deadpool Porque es negro Es rojo y negro Barra salida Nos deja este sillón Gaming Con alto voces Bluetooth Tirado de precio Tan solo Durante unas pocas horas Esto es de hace Tres días Amigos Ha vendido Como la Mer Y el sueldo De sus jugadores Está en duda Además Tengo una jugada Como Brett Se queda Dejo De ser No Exitual Nada Nada Ah mira Los perros Pueden jugar videojuegos Y reconocer Los nombres De los objetos Obviamente Tráeme la pelota Tráeme la zapatilla Esto XBOX Cero Subtienda digital El origen La evolución Manor Lores Acusa un nombre De hacerse pasar Por abogado Mediante Guía Y de Es que Casi 20 minutos Y Gladiator 2 Promete la batalla Más épica Que ha hecho Rilesco Estoy Dando leer Bien Vale Y el mando S Y el mando S Que es tan Lamentable Tío Mira Hace 5 minutos El esport Vale El nuevo mando Astro Bot Que parece Que viene Del futuro Para lavarte Mario Kart Llega a la vida real Un youtuber Crea Caparazones De Super Mario Para destruir Coche Y lo sube A internet A los ciudades Difícil de creer No Los sin 4 Eliminó Una de las Interacciones Más icónicas De la saga Es uno De los mejores Cameos Después Lo ves No Pero si Pero si No entiende La referencia Te explicamos Que significa No Es así Me lo Le haré Más tarde Nunca morirá En Black Y no Porque el juego Se ha Fade Sino Porque El problema Es inmortal Obviamente El mono Es inmortal Vale Se comió En los jardines Se comió En los melocotones Inmortales Del jardín Que tiene que cuidar Y eso fue Por un castigo Porque se vio El vino inmortal Algo así Creo Una filtración De gta 6 Fue No fue Tan importante Bien Google Sigue Cerrando Servicios Y Su Nueva Víctima Es una herramienta Que solo Utilizan Unos Presentes Del usuario Playstation Gafas 2 Se venden Como churros En Estados Unidos Porque ha bajado El precio Vale Porque Ha tenido Una rebaja Simplemente Para reírnos Vale Simplemente Para reírnos De lo lamentable Y el fracaso Tan Estrepitoso Que ha sido La gafa De virtual 2 Playstation Marvel Studios Va a pagar Muchos millones A los hermanos Para volver A dirigir Pero todavía Más A Robert Downey Junior Por regresar Al UCM Por favor Ironman Aunque sea Doctor Doom Por el track Por la ropa verde Ironman Yo quiero Ironman Vale Tráeme a Ironman Tráeme a Chris Evan Tráeme a A Scarlett Johansson Y yo feliz Vale Yo feliz Yo feliz Intimidad Nintendo Pues El jugador Que envió Si Ir a la cárcel Costia Espérate Esto es importante Más antiguas Lo Que página es Página 10 Es la última Dime que si Dime que no hay más Eso Los supermercados En Estados Unidos Han instalado Sus primeras máquinas Prendedoras de munición No No sé La verdad No Es lo más ¿En serio? Lo siento Yo tengo que ver ¿En serio? A ver Espérate Que me hace gracia Fuera broma Esto ya he estado viendo Vídeos de estadounidenses De la incultura Que tiene Y el odio extremo Que tiene al resto del mundo En especial a España Según ellos América no fue colonizada Para el rebello Que organizaba Al resto del mundo España únicamente Llevó esclavos Y masacró a los indígenas América es un continente Según ellos América es Estados Unidos Para de contar No existen Países en América No sé si será Será verdad México comprende México Y toda América del sur España está en México Nosotros los españoles Somos caucásicos Pues según ellos Los caucásicos Son personas blancas Excepto los españoles Porque es imposible Personas blancas Que hablen español Para ellos somos Morenos Mulatos Ellos son los únicos blancos Quiero recordar Que fue el Washington Post Que porque la selección De fútbol de Argentina No hay jugadores de color Se piensa que en el resto Del mundo es como ellos Parte blanco Y parte de color La comida típica española Son los tacos frijoles Que si en los demás países Existe edificio Vehículo de electricidad Que estando ellos En el inferio norte Llega allí Una persona del hemisferio sur Les dice que los meses de verano En su país es invierno Y les vuelve la cabeza Que si es verdad Entonces sería diciembre Y por qué no avisaron Del 11 de septiembre Para prepararse ellos Y un largo etc Ya sé que hay gente Que azurra y bruta En todo el mundo Incluyendo españoles Pero lo de esto Es para He visto esos videos Y algunos me dejan impresionado En lo que ponen Un mapa Adelante Y les piden que nombre Un país En el de Europa O América Y no saben Ni nombrar Ni siquiera Algunos ubicar Estados Unidos En el mapa Pero bueno También he visto videos De esos Con gente de muchos países Y mucha gente También tiene la complicada Para nombrar Señalar Un país De Europa O América Mi experiencia propia Soy de Uruguay Y hace años Que estoy en España Y con algunas personas Que ahora lo piensan Que todavía andamos A caballo Con arco Tenemos un clima En serio Caballo con arco No Porque eso Que retraso Y luego se extrañan De tiroteos En el colegio E intentos de asesinato Los franceses Las necesitan más Y creo que no es necesario Decidir No sé Pues no lo veo Pues no le veo Nada del otro mundo Que más da ir al warman Y comprar munición En un mostrador O comprarle En una máquina Extendedora Como comprar Marihuana En máquinas En Suiza Lo que es para hacerse Mirar es Los Juegos Olímpicos Que parece El Día del Orgullo Que tiene que ver La manera con las armas La manera equivalente Al alcohol Drogas No las armas Que tiene que ver Los Juegos Olímpicos No sé En fin Pero me parece Brutal Vale Vale Quito esto Vale WhatsApp anuncia Una actualización Revolucionaria Promete Tu llamada Oh Oh Espérate Por mí te traducí Automáticamente Tu llamada Oh Me amare Regalas Suscripciones Se le va de las manos Un usuario de Twitter Afirma Deber más de 50.000 euros Madre mía Chaval Yo por eso El mejor monitor gaming Curvo o monitor plano No me interesas Equipo no se anda Con chiquitas Con su Nuevo juego de estrategia 5 Age of mythology Asustaba a todos los niños Y tiene un origen más oscuro Lo que parece Ahora está a punto de estrenarse Nada Cancelar a su mundo abierto Esta película Follow London Sería inacestable Que China tomase el control De una entrada Apuesta por el Bitcoin Como eje central De su campaña Así puede existir El Bitcoin 11 Para mejorar el rendimiento De tu PC Pues esto me lo apunto Vale Pues claro Que Deadpool y Lovern No tiene escenas Post crédito Además son la manera Perfecta de despedirse De uno de los actores Más emblemáticos De Marvel No La IA te vigila Los juegos olímpicos Y para muchos activistas Este es el principio Del descontrol tecnológico Un monitor de 30 kilos Lanzado en los años 90 Es según una prueba De la opción gaming Más rápida del mundo Estos son los 15 juegos Más importantes Que salen en agosto Bien Pues Déjame actualizar la página Vale Actualizamos la página Simplemente es para ver Que esto es lo último Vale Hace 12 minutos Yo actualizo Y nada Bien Vamos Vamos poquito a poco Antes de ser el éxito Que conocemos Pokémon se ideó Como un RPG tradicional Con un estilo Totalmente diferente Vale Con un estilo Totalmente diferente Aquí vale Los bocetos Originales de Gameplay Muestran que las ediciones Azul y rojo Estuvieron a punto De ser experiencias Muy distintas No se ve Los bocetos De una aventura distinta Bueno si Vale Espíritu original Del protagonista Pokémon Al principio Solo fue a mitad de desarrollo El que la meta del juego Se convirtió En completar tu Pokédex Pokémon debe su existencia En parte A esta actividad infantil Vale Si Esto es lo de Por qué Vale Que Guau Vale Pokémon es la marca Más rentable que hay Por encima de Mario De Disney De Marvel De lo que sea Vale Vale La historia De nación De Pokémon Es muy conocida Entre los fans De la saga Y los videojuegos Juguetear Con la edad De llevar a cabo Un proyecto Cuya experiencia Se centrará En algo parecido A la captura De colección De bichos Actividad popular Entre los niños De Japón Que vienen cerca De bosque Y otros parejes Naturales Satoshi Tahiri Uno de los principales Artífices Vale De la licencia Decidió hacer realidad Su concepto Tras ver La Game Boy De Nintendo Y el cable link Para transferir Archivos Entre usuarios Además Se unió La sorpresa A descubrir Que Final Fantasy Leyes En un momento Bueno En un momento El protagonista También Pelearía Pero entonces Nos preguntamos Si puedes pelear Tú Si puedes pelear Por tu cuenta ¿Qué sentido Tienen los Pokémon? Dice Quien se hubo Morir También Vale Vale Pues Comentarios Dice Con Pokémon Llegó La peor Generación Cani Te equivocas Amigo Te equivocas Un legendario Juego de Pokémon Llegará a Nintendo Suite En agosto Gracias a Nintendo Suite Online El mundo Misterioso Equipo De rescate Rojo Tenéis El equipo De rescate DX Vale Para Nintendo Suite Y este Vale El título Que se integrará En el catálogo De Nintendo Soy Más Expansion El pase Estará disponible A partir del 9 de agosto El 9 de agosto Esto lo estoy grabando Sábado 3 Se publicará Espero que se publique El domingo 4 Pues el domingo O sea El 9 es viernes Vale O sea Este vídeo se publica El 4 4 domingo Mañana Mañana será 5 lunes Pues el viernes Es 9 El viernes podréis jugar Vale Simplemente Vale Presentamos al nuevo Pokémon Tú El clásico De que enviar Va El clásico Es un juego Es un juego Es un juego De 2009 De 2024 No Aquí No 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 Cuando Cuando Fue el juego Cuando Se lanzó A ver Cuando Se lanzó Buscar Se lanzó El 17 de noviembre De 2005 Wow Casi 19 años Casi nada Vale No hay comentario Vale Tú te transformas En el Pokémon Vale Vale El nuevo Verano Vale Ya está Es que no 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 hay mucho más Han cogido el juego De Game Boy Advance Y lo han metido En el paquete De expansión Ya está No sé Si tendrá Gráficos Renovados Pero aquí te dice Los usuarios De servicios De suscripción De la N Tienen buenas razones Para emocionarse Con la nueva actualización Lo que vale Los miembros Paquete de expansión Tendrá oportunidad De jugar Un título Muy querido Entre los fans La sacamos Un equipo Descate rojo Llegan El 9 de agosto Se aprueba De estas De las aventuras Tradicionales Bueno En mi canal Tenéis Pokémon Portables Al infinito Pokémon Del DX Y poco más Dice Es un RPG Gratis Y en solo dos horas Ha reunido A mi A miles de jugadores En Steam Swords Como vale Que empieza Con un buen pie Pero con Tropieza En reseña Enfrenta quejas Por su concepto De juego Gacha O sea Es bueno Pero el concepto Es de gacha ¿No? Está yendo Genial en Steam 7000 jugadores En dos zonas También ciertas Quejas En torno En su concepto De juego Gacha El juego Ha sido Desarrollado Publicado Por la compañía China XD Se llama XD En serio Y presenta Personajes Pistelados Y escenarios Poligonales Envocando A las nostalgias De los clásicos TRPG De los años 90 Pero imitándolos Como ya hizo Octopath Traveler Y Grand Strategy La historia Se ambienta En India Un país Rico en minerales Cuya mágica Reserva Han atraído La atención De facciones Externas Provocando Tensiones Disturbios Los jugadores Lideramos Un grupo De mercenarios En una campaña Para salvar El destino De Iria Pues si está Gratuito Vale La residencia Negativa Se centra Principalmente En su sistema De monetización Y en su naturaleza Como juego Gacha Lo cual Ha generado Cierto debate Entre los jugadores Que se han lanzado A él Gracias a su apartado Visual Otro de los problemas Al menos En nuestro territorio Es que No está torcido A castellano Y por ahora No pasa nada Comentarios Dos comentarios Estrategia Y gacha No cuadran Es bastante simple De entender Para un juego De estrategia Tienes que tener Medidas Las medidas Las opciones Y esas opciones Son un premio Anatorio O el juego Está roto O el juego Es trivial No tiene por qué Fire Emblem Heroes Por ejemplo También es del palo El problema De este juego Es que tiene PVP O sea que al final Acaba siendo Un pay to win Por eso Juegos como Genshin 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 O guter Inwise Han tenido Tanto éxito Los que pagan No tienen Los que pagan No tienen una ventaja Tan clara Los que pagan No tienen una ventaja Tan clara Sobre los que no Yo creo que Se ha equivocado Y es al revés ¿No? Un llamado youtuber Utiliza ilustraciones De Pokémon Para enseñar biología Me interesa Vale Aquí está comparando Aquí Así Comparando Ambos seres En ilustraciones Realizadas Por ella misma Explica Por qué Un poliwrath Tiene una espiral En su estómago De donde proviene El diseño De un relicange O cuál es el principio Científico De un corso La Una información No muy común Pero a ver El estómago De poliwrath Sol Vale Bueno Perdón La espiral Del poliwrath Del estómago Solo Solo Distentino El De donde proviene El diseño De relicange De un pescado Que se cría Extinto Hasta que un pescador Lo pescó Y el objetivo Científico De corso La Pues Pues Coño Es Un arrecife Tío No hay más Dos comentarios Se dieron cuenta Que la mayoría De sus artículos No tienen comentarios Porque será Muy interesante Lo que hace Las chicas Si señor A ver A mi Me parece Interesante La verdad Yo me lo voy a guardar Siguiente El gran evento De disney Estará al caer Y los juegos Dejó Serán una gran parte Fornite Marven Marven 1923 Ray O star wars O lat Muchos han puesto El ojo En estos tres juegos Mira el capitán De américa Falso Que bueno San Wilson También es falso Simplemente Que juegos Tienen Desarrollo Disney Marven Puede tener Estar El cotor Remake Y el starboard Eclipse Y bueno Ya está El oble Mediamar Liquida Nintendo Switch A ver A cuanto Tienes la Nintendo Switch Lita El Coral La tienes Por 178 En back market En evaida A 169 Mediamar 219 Y en abazón 245 O sea En media mar La liquida Y media mar La tiene Muchísimo Más cara Que bye A ver Y estos serán Las Ya super Ofertas Que dices Siguiente Noticia Punto De oro Extra Y descuentazos Nintendo Quiere que no te separes De tu Switch Este agosto Y lo que seguirá Con el mega festival Multijugador La carne Ha dado comienzo Hoy a un festival Que durará Todo el mes Hasta el próximo 8 de agosto Esto cuando Cuando se ha publicado El 1 Esto se publica El 1 de agosto Ha lanzado Vale Un evento Que promete Llenar el mega Oferta especial Y oportunidades Para los fanáticos Del juego Multijugador De 2 hasta 8 de septiembre Frece descuentos En una amplia variedad De juegos Para este video Lo intentaré Publicarlo Lo antes posible Vale Pero el domingo Vale Vale A partir del 5 de agosto Y hasta Vale Puntos de oro Gratis Ofreta Vale A partir Del 5 de agosto Y hasta el 18 Los jugadores Podrán ganar Puntos de oro Al adquirir Una selección De proyectos Multijugador Con esta promoción Está disponible Tanto yo Como en Nintendo Pero yo tengo Pokémon Escalada Y el Smash Bros Vale La primera oferta Incluye una promoción Especial Para los suscriptores De Nintendo Y online Al realizar Una suscripción De 12 meses Los jugadores Reciban dos meses De forma gratuita Tras de la show Vale Una oferta Realmente Para premiar Los nuevos Y actuales Suscriptores Con un valor adicional Pues mira Coño Dos meses gratis Yo pondría Más meses gratis Con un valor adicional Con un valor adicional Suscripciones Porque más escalata Esta promoción Está disponible Los suscriptores De Nintendo Si online Recibieron 20% De puntos De oro Estas Mientras que Los que no estén Suscritos Tendrán un 10% El festival Has conocida De toda vida Que estarán disponibles Del 19 al 25 de agosto Para los suscriptores De Nintendo Si online Me parece fatal Del 26 de agosto 8 de septiembre Promoción Mega multijugador Ofrecerá descuento De Nintendo Para 100 juegos Multijugador Comentar No hay comentarios Vale Requisitos Del Star Wars O'Labs Para la versión De PC Obviamente Vale En orden En consola Tiene que estar Para allá Vale Estas son Vale Las especificaciones Estas son Las mínimas Es que no Vale El sistema operativo El dire CPU Gráfico RAM Nacionalmente Resolución De mínimo Vale Esto es Lo mínimo 1080 30 FPS 65 Vale Esto Va a ser Siempre igual Siempre va a ser Siempre va a ser 65 Siempre 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 Vale 65 Aquí Aquí Y 65 Aquí Vale Bien Windows Home 10 11 11 11 11 Todo 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 Sistema Apretivo Todo es 11 Perfecto 10 12 12 12 12 Vale 12 12 Si o si 12 Si o si 12 Si o si CPU Gráfico En fin Por Pausas El video Huele a que la Atomigación Va a ser Del asco Yo os pongo Aquí Vale Esta es la Ultra 64 Bit 30 24 Modo Doble Canal Y así Podría Hacer Aquí Siguiente Buenas noticias Sobre el futuro De Pokémon Gamefree Se está Preparando Para publicar Nuevos juegos Con una gran ampliación De su plantilla Los creadores de Pokémon También tienen en marcha Otros proyectos Que no están Recibiendo Con la saga Busca más Trabajadores O sea Nintendo Busca trabajadores Gamefree Busca trabajadores Descripción completa De este evento Podemos encontrar Que la compañía Estaría buscando Incorporar Hasta 40 Nuevos Trabajadores Este momento De Gamefree Difícilmente Tendrá un gran impacto En un Pokémon En un Pokémon Leñina Z Que se lanza El año que viene Y cuyo desarrollo Ya estará Muy avanzados Bueno Sin embargo Será fundamental De cara a nuevos Proyectos Por favor Un Pokémon Let's go Luja Y un Pokémon Let's go Let's go Hoho Tío Un Pokémon Let's go Pikachu Pokémon Let's go Ibi Pokémon Let's go Luja Pokémon Let's go Ibi Pokémon Let's go Luja How Pokémon Let's go Rubí Groudon Pokémon Let's go Kyogre Pokémon Let's go Sheree Shiran Pokémon Kyogre Pokémon Let's go Xerneas Pokémon let's go evil tap pokemon let's go lunala el pokémon let's go sol galeo pokémon let's go zamacenta y facia pokémon let's go escorado ni mira y don coño mira ahí tenéis hoy si no pueden traer melo tráeme verde hoja 11 comentarios vuestros huele a la noticia serie que game free anunciar en un ejercicio de autoconciencia de su competencia que no va a tocar más la franquicia de pokemon y le va a acceder a monolis oa gente con talento en este género esta noticia en cambio lo que da es la incertidumbre de que ahora pisar si alguien tiene que hacer un ejercicio son los consumidores de la ip una saga tripla la llevan como si fuera un índice en cariño alguno ahora es ahora es cuando sólo es para lanzar más juegos vale en menos tiempo y nos queda y nos quedamos peor que antes un pokémon que no dé pena a nivel técnico porque siempre se ha visto ampliamente superado en aspecto técnico allá donde han ha ido incluso los tiempos de gameboy para nada gameboy especialmente la segunda genera una pasada la cantidad de contenido que tenía en un cartucho y la tercera es la única capaz de ir a 60 fps constante habla de ese contenido que iba a que iba a descartar si no es por iguata sin mencionar a los bulls y lo mal balanceado que estaba los pokémon y tipos dando nacimiento a meme como la vaca del demonio y los 60 fps con pixelar es un chiste de mal gusto el avance es esperable en la primera entrega y salió un poco por suerte en lo de guata es lo de menos el producto fue lo que fue y que más da que sea pisarar es que una gameboy as van si fuese una play 5 te lo compro pero en el caso hate de este señor es un hater de nintendo vale es un hater de nintendo ya sabemos por dónde va bien lo de rubius compra una 3ds y la red está en contraer simplemente maldito rubios cómo puede hablar de la cons de de que como pp maldito rubios cómo puede hablar de que le gusta una consola y porque no puede tío en serio sólo hace con hacer una búsqueda sencilla por los portales segunda mano se puede encontrar anuncios que incluso alcanzan los 20.000 euros por secuela pero sin ser tan extremo conseguir una 3ds se está convirtiendo en una tarde complicada rubios es mi consola portátil favorita más que la nintendo subió el steam deck como es mi consola favorita mi consola favorita o sea que la preciosa prefiere prefiere la nintendo suite o sea perdón prefiere la ds por encima de una playstation 5 te está diciendo que la play 5 es basura está haciendo que la play 5 es basura madre mía posiblemente tu comentario acaba ignorando o borrado pese a tener toda la razón y legitimidad del mundo no voy a leer eso no estaría de más pedir disculpa como ya está como ya te han dicho la noticia está publicada estaba bus estaba buscando el poder ready para copiar y pegarlo en el tractor para ponerlo como noticia la cuestión es que algunos no pueden nos pueden nos puede interesar esto del ruido pero vamos podéis 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 haber comprobado esa noticia los 200 despidos de valle estaba publicado ya accionista de band y el bull bull en serio hay que insultar como que hasta 20 mil euros me da que vendo la mía y yo tengo dos especular es especulador es el que venden o el que compra todavía existe ese flaco a quien le importa puedes pensar lo que sea del rubio pero esto es una tendría en cualquier lado con un en cualquier lado con un mínimo de inteligencia sólo un monstruo que tiene una 3ds nada más el resto eso de experimentar noticias de juegos nadie comenta muchas de ellas sin ni siquiera un comentario noticias de streamer 15 comentarios subiendo luego luego el chavalito de 40 años llorando que estas noticias nos gustan siguiente el juego de shinshan es casi un hito el nuevo juego de shinshan ya tiene fecha y 3 llegará traducido al español el problema es que es es que en nevado en carbón polis estará solo en pc si no tardará ni un año en salir de japón pero sólo se ha especificado su estreno en sting pues ya está no a comprar tiene fecha vale sin estar nevado en carbón polis ya tiene fecha de estreno en españa y llegará subtitulado cuando llega coño 24 de octubre no el juego se lanzó japón el 22 de febrero 2022 para rendiendo su ipc éxito considerable en la isla no tardará mucho en llegar a españa si uno ha confirmado en es comprar eso a través de sting el juego no sin llegar a pc el próximo 24 de octubre con traducción al castellano de su texto eso sí no han trascendido información sobre las posibles versiones de nintendo su equipo nintendo suite es lo suyo vale cuatro comentarios y ganas tener un juego sin empezar lo espero en switch se me ve muy bonito la verdad lo compraré en pc que es mi plataforma principal por suerte actualmente el juego está disponible en japón para nintendo su y quizás también versión de play 4 pero aún no nos ha confirmado una fecha de lanzamiento para esta consola en otros territorios siguiente vale playstation las gafitas han vendido porque ha pasado de valer 550 dólares a 350 una rebaja de 200 200 dólares simplemente eso vale chulísima esta tarjeta de celda tiros de kindo bueno pero de esta vez de bueno si es celda coño está la fuerza vale tiene un tera de capacidad vale para muchísimos juegos la tenéis en amazon a 146,99 y en pc componentes a 146,99 el mismo precio esta noticia es del 30 de julio pero aquí te pone que este modelo de la marca sandy nos garantiza el espacio de sobra durante mucho año y lo tenéis rebajado a 119 euros ya está a este precio vale esa entiendo que el 30 de julio estaría este precio y ya ha vuelto a su precio original 47 minutos intimidad nintendo puede salir muy mal el tribunal de distrito de kioto ha concluido que kings y kazama de 27 años ha estado destruyendo el negocio de gane por la fuerza quiero ver los comentarios ojalá se tomara más de menudo medidas así contra energúmenos que se dedican a amenazar por revés ojalá como la gente que amenazó a la actriz de de avi que interpretó a bien de las of us 2 o la de hada que puso la voz me parece genial no se puede amenazar a la gente y querer salir impune así aprenderá el niño hacia así aprenderá el niño de 20 años a no amenazar de muerto a los demás sin sin que ellos no tengan consecuencias me parece más que justo nadie sabe hasta qué punto lo que él decía ese fredado no salud creo que el intento creo que aquí intento se ha equivocado en cuanto a la medicorre aplicada a un niño 20 años por favor intento es un niño no tienes corazón por la frustración causada al perder en el juego de splatoon 3 una tragedia emocional que sólo un niño 20 que sólo un niño de 20 años podría entender y en vez de aprovechar nintendo estaba esa oportunidad para enseñarle a este adulto compañía es a manejar sus emociones desarrollar la residencia y el family friendly bueno no parece que se quedó atrapado madre mía un poblicito es el mismo chaval que lo van en por favor lo que hice juego más vale porque me pongamos que la gente porque un púrpura vale la aventura ambientada de paldera ya se sitúa como la tercera edición más vendida de toda la franquicia y lo que le queda yo creo que es por por todas por las actualizaciones constantes que si recibe muchos pokémon que si las tres incursiones que se realizará dragón que si blastoys que si venusur que si samurot que si decidueye que si blaze y que me da igual este último los vais es que a un millón de superar un desastre mayor como el después de escudo no hay una lista de por favor aquí pokémon pokémon x y vendió 13,99 millones de copias en este tiempo y sol y luna distribuido 16 21 16,21 vale pokémon 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 espada y escudo 26,35 millones de unidades rojo verde azul 31 con 31 con 38 y pokémon púrpura lleva 25 o sea la primera la que más ha vendido es pokémon rojo azul y verde seguida de espada y escudo y luego viene la que sería paldea vale púrpura y escaldata seguido de x y de sol y luna y ya está ya ni más noticias vamos aquí a la página vamos a la última página bueno para la primera página actualizamos que estábamos con la de blog por valios acordes que estamos con blog board blog board vale no hay noticia de blog podemos meternos aquí un segundete y dice hoy en otro día más donde sony no quiere pasta fácil y busca enterar su mejor juego me quito el sombrero y le debes y le daría dinero si saliese pero sony le va a obligar a cancelarlo como hicieron con blog por cart son gilipollas no que es otra aplicación efectivamente en fin ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente vídeo hoyos